que tranza banda vamos a banquear este tablero es un cluster de un Jetta Golf MK3 BR6 acá como podemos ver tengo todo el cablerío yo ya saque de cual pin es para cada cosa como podemos ver aquí no se maneja por color todos son blancos nada más como dos o tres son de diferente color acá tenemos la fuente de energía pues es una batería y acá tengo un generador de pulsos que va a ser para probar el tacómetro y el velocímetro vamos a proceder a banquearlo ahí se puede ver todo apagado ahí podemos ver como encendieron todos los testigos ahorita yo ya los tengo todos puenteados pero al desconectarlos y colocarlos cada uno en su lugar puedo hacer que prendan cada uno donde va ahí están todos los testigos ahí estamos viendo el nivel de la gasolina podemos dejarlo a full y que se baje otra vez nivel de gasolina que se baje ahora vamos a proceder a checar de la temperatura del anticongelante vamos a ver como sube que baje sube que baje ahora vamos a proseguir vamos a proseguir señales de rpms y velocímetro un poquito de menos a más ahí podemos ver que todo está funcionando perfectamente ya saben aquí en el taller los güeros performance saludos para toda la bandera aquí estamos